hola yo soy jorge zárate y nos da muchísimo gusto que hay un ciclo de cine mexicano en singapur así que los invitamos a que vayan asistan a las películas que van a estar que todas hablan muy bien y todas hablan muy cerca de la situación que está viviendo méxico así que les agradecemos mucho su asistencia